Marta Silvestre Cepeda 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 Cepeda Marta Silvestre Cepeda Cepeda Marta Silvestre Cepeda 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 Marta Silvestre Cepeda 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 Cep Yo iba a ser tracomisionada y fue fallera infantil, pero tenía mucha ilusión, pero por temas de salud de mis abuelos iba a tener que dejarlo durante un tiempo. Y después me iba a tornar a, cuando iba a ser más mayor, los mis pareños ya tenía un poco más de independencia, ya por la ilusión de decir que me gustaría volver a ser, la pasión que tengo por vivir en la fiesta desde lo que es ser fallera y ya se volverá una otra vez a ser. ¿Cómo es la tuya comisión y qué papel ejercicio estudiosos de ella? Bueno, pues la miya comisión actualmente es la Falla de Don Bosco, yo de menuda vaig pertener al barrio de la Vila y actualmente es una comisión muy nombrosa y el meu papel de enguany ha sigut de la máxima representante de fallera mayor, el año anterior va a ser Cor d'Honor y dos años antes he sigut comisionada. Entonces, el meu papel, evidentemente, se ha sigut muy importante, pero en los años antes, cuando no era tan importante, yo era de las típicas de decir, pues me voy a hacer paperet o me voy a tal puesto y a mí eso me encantaba. Igual que la resta de candidates, ya representaste la tuya comisión como membre de la corte y fallera mayor. ¿Quiénes diferencias veus entre el carrer que ha sostentado y el carrer de Reina Fallera de Borbiana? No. Yo pienso que el fet d'haver sigut máxima representante de una comisión es importante porque más o menos veus la importancia que tiene dentro de la representación, pero yo pienso que no es comparable el nivel de importancia, porque tú representas cuando eres de la tuya comisión los falleres que la componen, pero ser Reina Fallera de Borbiana suposa ya no a solos los falleres, sino a todos los ciudadanos, y además ya no a dins, sino a fuera cuando van a transpor. Entonces creo que la responsabilidad es muy, muy, muy más grande. Es muy bonito también, pero desde luego es muy más grande. Ser Reina Fallera de Borbiana no es solo ser Reina de las Falles, sino representar a Borbiana en cadascuna de sus fiestas. En caso de ser tu la elegida, sabes que has robado el tiempo de tus estudios, de tu vida cotidiana. ¿Cómo afrontarías esta dedicación y sobre todo esta responsabilidad? Pues yo antes de tirar mi habana a decir que soy candidata o que es mi país en Dissaren, cuando yo me proponía, porque yo iba a ser el que me van a decir a ti te agradaría, pues aquello no me esperaba para nada, ahí iba a ser que se me iba a abrir el cielo a mí, de verdad, y entonces yo os iba a decir, mireu, ahora que seriamente me esteu dient y que es una posibilidad de veridad, que no es una ilusión que tengo yo dentro del meu cap, a mí m'agradaria para mí reflexionar los pros y los contras y la capacidad que yo puc arribar a tener para organizarme, porque compromete a eso y después no ser capaç de afrontar-ho bé o sacrificar cosas por eso, no creo que sea lo más adecuado. Entonces yo voy a estar raonando en las notas académicas que yo no tengo, el grau de responsabilidad que a mí m'agrada tener, o que me naix porque soy caixina, y creo que sí que sería capaz de compaginar-ho, porque si no es desde un primer momento, si yo no me sentiría en fuerza o en seguridad para hacerlo, no sería candidata. Entonces ahora resumimos y sintetizamos las preguntas anteriores. ¿Quién es palitaje piensa que debe tener la reina fallera de Borriana? La reina fallera, a part de la pasión por las fallas, que creo que es una cosa evident, creo que tiene que tener muchísima simpatía. Yo pienso, me fico desde fuera que cuando veo una fallera pasar y la veo simpática, la veo salida y creo que le agrada lo que está haciendo, da gusto, creo que eso es muy importante. También creo que debe tener un don de la paraula, porque evidentemente al dirigir fuera, cuando continúas la gente de dentro, has de saber relacionarte y tener temas de conversación, y después saber lo que estás haciendo y intentar compaginar el máximo posible en la tu vida. Creo que es lo más importante para hacerlo. Passem a hablar de la tuya candidatura. ¿Cómo estás viviendo el proceso de selección? ¿Cómo va a ir el primer contacto con los presidentes y los distintos representantes de las fallas? Pues la verdad es que es mejor de lo que esperaba, porque al principio cuando dices «demá» es ya la entrevista, dices «mare de Dios lo que me he fijado». Pero una vez que estás dins, yo me voy a sentir muy cómoda. A las primeras taules sí que tienes más presión de decir a ver qué van a preguntarme, cómo voy a decirlo. Pero conforme me iba avanzando la entrevista, yo me voy a sentir muy a gusto. En cap moment me voy a sentir agobiada de dir «no sé per on tirar». Térem preguntes molt bé de les pondre i les he estado muy a gusto. Es reglarem el día de la elección. Imaginemos el momento de la Quirda. ¿Qui t'agradaria que estigui al teu costat? Pues en el momento de la Quirda m'agradaria que la gente es propera a mi. Porque, evidentment, també vols que estigui a tota la teva comissió, pero también pienso que es un moment important i delicat. Entonces, tan si sí o si no, m'agradaria que estigui amb els meus pares i la meva família més propera, i alguns amics més pròsperos o poca gent. I ja per finalitzar, imagina per un moment que eres la elegida. Quines serien les primeres paraules de Marta dirigidas a la seua ciutat com reina azallera de Buriana? Pues jo crec que les meus primeres paraules, sense duda, serien d'agraiment per la confiança depositada en un carrer tan important. Perquè crec que és molt important i té molt de tindre ahí ganes i esforç i, entonces, jo el que faria seria agrair-ho, d'acord, d'aquesta confiança posada en mi. No res, Marta, només agrair-te i desitjar-te moltíssima sort. Moltes gràcies.